Vídeo rápido con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Messi llega a Qatar 2022 con 6 goles en la historia del Mundial, esperando superar los 10 de Gabriel Vastituta y titularse como máximo goleador de Argentina en la Copa del Mundo. En 2006 Leo hizo su debut en la Copa del Mundo en Alemania, anotando su primer gol en la victoria por 6-0 en la fase de grupos sobre Serbia y Montenegro. Messi formó parte del equipo argentino en Sudáfrica de 2010, pero no logró aumentar su cuenta de goles. Messi llegó a Brasil en 2014 como el gran capitán del albiceleste. Fue pieza clave en la fase inicial, la victoria ante el Bosnia y el Segovina en el debut tiene la firma del Rosarino. Además marcó el gol de la victoria contra Irán y otra Diana en el encuentro con Nigeria que también ganaron. Después de tres campeonatos mundiales Messi ya tiene 5 goles en su cuenta personal. En Rusia 2018 Messi marcó otro gol en el tercer partido de la fase de grupos donde obtuvieron el triunfo sobre Nigeria. De esta manera Messi tiene la oportunidad de convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo. La estrella del Paris Saint-Germain necesita solo 4 goles para igualar a Batistuta y 5 goles para convertirse en el número 1 del mundo. El pistolero por su parte aspira a convertirse en el máximo goleador de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Luis Suárez ya suma 6 goles tras jugar en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Solo necesita anotar un par de goles en el próximo mundial para igualar a Oscar Minguez con 8 tantos. Lucho marcó su primer gol mundialista en el Mundial de Sudáfrica 2010 con el tercer encuentro de la fase de grupos ante México. En la misma edición marcó 2 goles más en el triunfo 2-1 sobre Corea del Sur en los octavos de final. Luis Suárez sigue sumando goles en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Con doblete pudo darle la victoria a su selección en el partido contra Inglaterra en la fase de grupos. Finalmente en Rusia 2018, Suárez anotó su sexto gol en la victoria por 1-0 en la fase de grupos sobre Arabia Saudita. Tanto es así que igualó a Diego Froland con 6 goles y recortó la ventaja a 2 con el pichichi uruguayo Oscar Minguez con 8 tantos. Por tanto este es el registro que podría batir Leo Messi en el próximo Mundial de Qatar 2022. Vamos a hablar ahora de uno de sus compañeros en la delantera del Paris Saint Germain en esta temporada 22-23 de Kylian Mbappé. Y es que hay compañeros de equipo incluso empleados del club que ya están hartos del crack de Bondi. En el mes de mayo parecía que el culebrón Mbappé había llegado a su fin. Sin embargo solo cesó durante unos meses tras la renovación con el Paris Saint Germain. Hace unos días ya informaba Marca de su intención de salir en enero. El francés quiere salir en el mercado invernal tras un inicio de temporada marcado por la controversia. Su enfrentamiento con Neymar le ha puesto en contra al núcleo duro del vestuario comandado por los jugadores sudamericanos. Según apuntó la equipo. La dirección deportiva parisina dio salida a Di María y Paredes para que se debilitase el núcleo. Sin embargo las actuaciones de Leo Messi y Neymar han llegado a poner en entredicho su poder en la entidad. Además de la directiva que le cedió privilegios sobre el resto Mbappé tiene de su parte a los franceses de la plantilla. Luis Campos, Oliver Cagney, Julien Maynard y Christophe Galtier cuyo apoyo no es incondicional. Los trabajadores del camp de Slugs están muy descontentos con el atacante. Porque argumentan que hay días que tiene un gran trato con ellos y otros en los que ni los mira ni habla. Uno de ellos declaró que ha sido así desde el inicio de la temporada. Por tanto así está la situación con Mbappé dentro del club.